Entonces, el día de hoy vamos a ver tipos de remolinos, cómo desvanecerlos, cómo cortarlos, hasta dónde llegar, cuáles son mis límites, etc. Entonces, este tema sí es muy importante porque la mayoría de nosotros, o bueno, así llegamos a cometer ese error, llegamos a quitar el remolino por completo, nada más dejamos este mechón de la parte de la cima o de lo que va a parte del flequillo. Entonces, siempre ese tipo de cortes se ven muy mal, se ven muy mal, y aparte siempre les digo, hacemos ovnis, porque nuestro, ahora sí que nuestra anatomía, tenemos que tener nuestra coronilla y lo que va haciendo nuestro remolino. Entonces, chicos, empezamos. Bueno, entonces, como les comento siempre, cometemos un error a la hora de cortar, casi todos por tiempo quitan la parte del remolino, siempre con la máquina, ¡vámonos! Y únicamente dejan la parte de la cima y la parte del flequillo larga. Entonces, eso pasa porque no tienen una técnica para poder realizar un buen corte en la área del remolino. Primero, tenemos que saber que hay tres tipos de remolinos, hay tres tipos de remolinos que son fuerte, normal y suave. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el fuerte, cuál es el suave y cuál es el normal? Bueno, primero lo que es el fuerte, no sé si han fijado, que son cuando el remolino viene muy marcado, viene casi ocupa toda la coronilla, ocupa toda la coronilla, esta no es fuerte. Normalmente es fuerte, ocupa la coronilla y casi siempre es en cabellos rebeldes, cabellos muy gruesos. Cabellos muy gruesos llegan a tener lo que va siendo el remolino muy marcado y aparte casi siempre, como lo repito, viene en cabello muy grueso. ¿Qué les recomiendo a ese tipo de remolinos? Ese tipo de remolinos que dejen lo que es la longitud del cabello media o lo que es una longitud larga. Jamás corta, ¿por qué? Porque tienden a levantarse. No sé si han fijado a los niños, siempre a los niños les hacen cada desgracia, que pasan a la máquina y todo este cabello así lo traen bien levantado. ¿Por qué? Porque le dejan siempre una longitud muy corta. Entonces lo recomendable es que la longitud sea larga o intermedia para que tenga suficiente peso al momento de peinar y este cabello no se levante. Y muchos de los barberos cuando dicen, y ya la regué, le ponen los kilos de gel. Entonces se trata de que lo menos de gel, cera o cualquier tipo de cosmético le puedas poner al cabello para que se vea lo más natural y eso va a ver que tu trabajo está bien hecho. Bueno, entonces el fuerte siempre es en cabello rebelde. Intermedios que es como el que él tiene. Él tiene un poco marcado, pero su movimiento si se fijan, si puedo modificarlo un poco. Y si se ve en esta parte, ¿qué es un remolino antes de todo? Un remolino es donde se da el crecimiento natural de nuestro cabello. Eso quiere decir que él tiene uno, hay veces que tienen dos, o a veces me ha tocado que tienen hasta tres en la parte de enfrente. Entonces un remolino, este es un remolino normal. ¿Por qué? Porque si se marca, pero si lo puedo modificar un poco, si se fijan, puedo peinarlo. ¿Hacia dónde se dirigen los remolinos? Puede dirigirse a la derecha o hay remolinos que se dirigen a la izquierda. Entonces no fuerzas, tiene que ser como todo en la teoría, la mayoría lo ven. No, pues es a favor, todos son a la derecha. No, hay remolinos que a veces son al contrario, son a la izquierda y entonces tenemos que cortarlo a favor de su crecimiento, que es lo que vamos a ver ahorita. Y existen lo que son también los remolinos, que son los, este, lo van a decir que es suave. El suave, ¿por qué? Porque hay veces que ustedes peinan y a veces ni se da, no se ve el remolino. Hay veces que se ve así y no lo pueden ver. Esto nos permite hacerle cualquier tipo de corte. Ese tipo de remolino nos deja que peinarlo a la derecha, que peinarlo a la izquierda, que peinarlo de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, etc. Para, ¿qué recomendaciones? Ustedes van a decir, ¿qué tipo de cortes me recomiendas para cuando tienen el cabello bien rebelde y el remolino está muy grande? O cortes muy texturizados o muy cortos o muy largos. Muy largos, como ejemplo, con padrillo, o muy cortos como texturizados, crop, etc. ¡Adiós! Bueno, entonces eso es lo que les puedo recomendar para remolinos muy gruesos. Para remolinos suaves, intermedios, pueden hacer cualquier tipo de corte. Es más fácil modificar la estructura del cabello y su movimiento. ¿Vale? Perfecto, chicos. Entonces, otro error. Ya vimos tres tipos de remolinos. Normal, suave y grueso. ¿Qué error cometemos cuando hacemos un fade? Un ejemplo. Si mi remolino, ¿se fijan? Ya está aquí marcado. Normalmente cuando hacemos... Voy a meterme la máquina para que chequen. Estamos de estreno. De estreno. Normalmente cuando ustedes hacen un desvanecido medio, que es esta área, le vamos a hacer un desvanecido medio. Muchos cometen el error de pasar la máquina y subir, y subir, y subir. Entonces ya el desvanecido, la caída, ya no se la respetaron. Subieron y ya no fue un mid-fade. Hicieron el sombreado de un desvanecido medio, pero hicieron casi el fade como si fuera un height. Entonces eso se ve mal como aquí. Un ejemplo. Él quiere un desvanecido medio, pero si se fijan... Si se fijan, perdón, en la parte de aquí arriba, se lo dejan como si fuera un height. Entonces esta caída tiene que ser más larga. Aquí lo que se trata es que nosotros tenemos que saber también qué tipo de fade le vamos a realizar. Le puedo realizar un mid, un high, un low. Pero dependiendo del fade, es también la caída de cabello. La caída de cabello. Es como le vuelvo a decir, cometen el error de que lo hacen medio, y suben, y suben, y suben, y suben, y hacen como si fuera un height. Entonces esto no se ve bien. A lo que voy, es que si usted, es un ejemplo mi cliente. Él, él sí tiene su coronilla desarrollada. Hay veces que la coronilla la tienen así como aplastada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? De hacer como una coronilla falsa. Entonces, si ustedes van a hacer un mid o low para hacer ese tipo de coronilla, y no respetan su caída y se suben, ustedes creen que esa coronilla sí se va a ver bien desarrollada, ¿no? Van a volver a provocar el mismo error. A pesar de que yo hice mi fade medio, pero me subí, voy a cometer el mismo error, a que se va a ver plana. Entonces, siempre respeten las caídas, depende si es bajo, si es medio, o si es alto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si un ejemplo, yo ya hice mi desvanecido medio, aquí ya marqué. Si el remolino es muy grueso, o es muy fuerte, es con cabello rebelde, yo les recomiendo que sí respeten su caída. No suban, no hagan desvanecidos muy altos, porque si no lo que hace el cabello es que todo se alborota, ¿sí? Cuando son desvanecidos medios, o como este que es suave, y lo que son normales, sí pueden realizarles high-fake, cualquier tipo de desvanecido que sea alto. ¿Vale, chicos? Bueno, ¿cómo corto mi remolino? Primero, para eso, pues, ocupo mis tijeras. Yo les recomiendo siempre que tengan a la mano lo que son tijeras del número 6 o número 7, que son las que la mayor parte utilizamos, este, todos los barberos, que van siendo como estas, y lo que va haciendo nuestro peine de corte. Siempre tienen que tener su peine de corte. Primero, igual, siempre es humedecer el cabello para poder verificar hacia dónde se maneja. Págalo un poquito de agua. Ya que le pusieron agua, ya aquí puedo verificar hacia dónde va mi remolino, ¿sí? Ya chequeé mi remolino. Entonces, ya que chequeé mi remolino, ahora voy a cortar. Ustedes, un ejemplo, ya hicieron el corte en la parte del flequillo, en la parte de la cima, ya tienen su mecha guía, ya tienen todo su corte realizado en esta parte superior. Recuerden que el remolino nos sirve para dividir la parte superior de la parte posterior, ¿sí? Estos, de aquí es donde partimos y hacemos el partido que llamamos el de herradura, ¿sí? De esta área y de esta forma, ¿sí? Entonces, ya separe mi superior de posterior. Bueno, entonces ya corté mi, la área del flequillo, ya corté la parte de la cima, ya tengo mi guía. Entonces, vamos a agarrar esta forma. Si mi remolino, bueno, un ejemplo que yo estoy de frente, se da la forma derecha, voy a cortar hacia el lado derecho. Un ejemplo, vamos a agarrar, ¿sí? Y voy a cortar hacia el lado derecho. Y aquí está mi guía, bueno, un ejemplo, y sigo cortando hacia el lado derecho. Y esta área, igual. De esta forma se corta el remolino, chicos. Ya que cortaron esta área, nos vamos ahora sí que a la parte posterior. En la parte posterior, son en secciones diagonales, ¿sí? Jamás atraviesen. Y a una elevación de 45 grados. Normalmente, cuando hacemos elevación de 45 grados, es porque va de más corto a más largo. Entonces, es esto. Hacemos esta elevación. Se fijan, son 45 grados en líneas diagonales. Y seguimos. Igual, volteo nuevamente a mi cliente. Y seguimos. En forma diagonal. ¿Sí? Y listo, chicos. Y aquí ya pude conectar mi remolino. Mi remolino en esta área, ¿sí? Sin necesidad que se levante. Si yo cometo, si ustedes a veces cometen este error y quieren conectar la coronilla con el hueso chipital, acuérdense, este es el hueso chipital, la coronilla, y atraviesan de esta forma atrás. Lo que va a pasar es esto, que se le va a levantar, ¿sí? Se le va a levantar la coronilla. ¿Por qué? Porque la están atravesando. Siempre hay que cortar a favor de su crecimiento. Jamás en contra de su crecimiento. Y tampoco atravesarlo. Pero solamente esto yo se los podría recomendar, chicos. Si van a hacer cortes muy texturizados. O lo que les llamamos drop fade. O lo que les llaman medio moicano. Que quieren que se... Pásale, pásale. Que se levante todo este cabello. Para eso les puede servir. Pásale, chicos. Pásale. Estamos en vivo, pero... Pásale. Entonces, este... Es para esto les puede servir que atraviese lo que va haciendo su remolino. ¿Sí? Pero si no, si quiero que mi cabello se vea en calma. En calma. Este... Tenemos que hacerlo a su... A favor de su crecimiento. Otra cosa. ¿Puedo desvanecer mi remolino? Claro que sí. ¿Puedo hacer de más corto a más largo? Claro que sí. Pero jamás cometen el error de agarrar. Vámonos. Con la máquina de nada le dejan el pedazo de la cima y el pedazo del friquillo. Por eso les estoy comentando cómo conectarlo. Ya que lo conectan de esta forma.